El 58% cree que la mayoría de políticos son corruptos, según estudio. La percepción de corrupción en El Salvador es mayor a la de países como Costa Rica y Uruguay, pero menor a la de México, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala y Brasil. El 58% de la población salvadoreña, de acuerdo al estudio de barómetro de las Américas 2021, cree que más de la mitad, 39%. O todos los políticos, 26%, son corruptos, y el 56% lo cree de los funcionarios públicos, de acuerdo al estudio Cultura Democrática en El Salvador y en las Américas 2021. La encuesta regional fue llevada a cabo por la PopLab, Centro de Investigación de la Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tennessee, Estados Unidos. La encuesta se realizó en 20 países de América Latina y el Caribe, Canadá y Estados Unidos. La percepción de la corrupción generalizada en los funcionarios públicos, ha aumentado en El Salvador desde 2004, año en el cual un 36% de entrevistados respondió que, más de la mitad o todos los empleados públicos habían cometido algún acto de corrupción. Ese porcentaje subió al 56% en 2021. La percepción de corrupción aumenta con la edad, es decir, los salvadoreños de mayor edad son más propensos a creer que la corrupción está generalizada. Así, tienen esta percepción un 47% de personas entre 18 y 25 años y un 63% de las personas mayores de 66 años. Asimismo, las personas con mayor educación, que tienden a ser más ricos, perciben más corrupción entre sus políticos. La percepción de corrupción es más grave en Perú, con un 88% de peruanos con el convencimiento que tienen un alto índice de corrupción entre su clase política. En segundo lugar, se coloca Brasil, con un 79% de la población, Colombia, con un 78%, Paraguay, con 75%, y Chile, con un 74%. En Nicaragua, el 68% de los nicaragüenses sostienen que la mayoría o todos sus políticos son corruptos.